El señor tiene clase y estilo, tiene más cerebro que conmigo Ya tiene mucha experiencia adentro, el güero famoso de el terreno Y ni a sus soldados con reflex tranquerón, ni los norteamericanos El jefe viene de todas partes, jefe de la plaza como al tanto Se tiene pacto con el diablo, ya no lo tiene como aliado Tira la malita al aire del cuadro, ponchado en el grande calabo Esta frontera está asegurada, sus muchachos terciaron las armas Tiene un cerebro súper preciso, los números sí que son suicio Las hembras no comen vivo, tiene corte, mi respeto si es mi amigo He matado a otros diez tabiados, a otros de la vida los primaron Ángel del oficio entre malados, el señor puso todos al rango Si usted piensa que este señor no estaba, se vienen equivocando Jefe, líder, comandante, amigo, que mal caso que sea tu enemigo Porque cuando hay guerra él siempre brinda, lo ven entre las primeras pilas Su patrulla P90 Minimix y una bolsita de aquel kilo ¡Gracias! ¡Gracias!